Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. En realidad no vamos a jugar, sino que quiero aprovechar para contestarles algunas preguntas que me dejaron en el último en vivo. Estuve haciendo un repaso del chat y me di cuenta de que había un montón de dudas que no llegué a contestarles. Bueno, siempre me escriben un montón en el chat y pasa muy rápido y no llego a leerlos a todos, más los que yo les quiero contar del juego, entonces bueno, se me pasaron. También en algunos comentarios de los últimos videos, entonces aunque ya estamos en el capítulo 2, ya hemos avanzado un poco, estas dudas le van a servir también para los siguientes capítulos. Eric me dice, hola Lauri, ¿cómo puedo conseguir a Crick? Bueno, este personaje es exclusivo del desafío de la torre, después más adelante se va a poder conseguir en los cofres legendarios, o sea, en unos meses los van a poner allí en los de Mulan, pero por ahora solo se puede conseguir en este evento y la forma de conseguirlo, entrando al botón del evento, vas a ver allí la tienda del evento. Precisamos juntar un montón de monedas del evento para poder canjear las tres fichas que se precisan de Crick, además de más monedas para después poder darle la bienvenida. María me decía, hola, ¿cómo se termina acabando con Maléfica? Bueno, en realidad siempre vuelve, ¿vieron? Siempre hay eventos del desafío de la torre. Lo que hacemos es justamente desafiar la torre, derrotamos la torre, que ella está ahí arriba, pero no Maléfica en sí. Se va por un tiempo y después vuelve. Bueno, lo que tenemos que hacer es en cada capítulo desactivar el cristal, o sea, completar los puntos de cada capítulo para que se desactive el cristal y así ir superando los tres capítulos para desactivar la torre y ganarle a Maléfica. Carlos decía, Lau, ¿entre más nivel de personajes, más monedas del evento? Sí, es así. Cuanto más nivel tienen los personajes que enviamos a desafiar la torre, nos da como recompensa más puntos y más monedas del evento, las dos cosas. Así que es importante, si tenemos para elegir varios personajes, elegir los que tienen más nivel porque son los que nos dan más recompensa. Carla preguntaba, ¿podría decirme si cada capítulo durará 14 días o entre todos serán 14? ¿Y será posible obtener a Crick sin los personajes que no descansan? Bueno, el desafío de la torre dura en total los tres capítulos 14 días. Cada capítulo demora más o menos 5 días, es lo que tenemos para cumplir cada uno de ellos. Y en la otra pregunta se refiere al personaje destacado del capítulo. Por ejemplo, ahora está Elastic Girl, que es el personaje que no descansa. Entonces me pregunta si se puede obtener a Crick sin ese personaje. Sí, claro que sí lo puedes conseguir. Tenés cuatro grupos de personajes, además del que no descansa, para poder enviar desafiar la torre. Cada dos horas podés enviarlos a todos. Así que si juegas mucho vas a poder conseguirlo, aunque te falte el personaje principal que no descansa o algún otro. Aurora me dice, ¿cuántos de esos como cohetes aparecen en el parque? Bueno, son los petardos de Mulán. Bueno, por el Año Nuevo Chino, cuando salió el evento de Mulán, había petardos que podíamos tocar y nos daban cosas. Y ahora en el desafío de la torre nos dan monedas del evento. Bueno, yo he visto solamente tres a la vez y aparecen cada dos horas más o menos. Pero no son muchos y tampoco nos dan muchas monedas del evento. Entonces, si los encontramos mejor y si no, bueno, es una moneda extra nomás. No es mucho, mucho valor. Wings me preguntaba, si compras a Nani por 1500 fichas, ¿te la dan directamente o tienes que conseguir tokens? Sí, te la dan directamente. La podés canjear por 1500 monedas del evento, al igual que ahora la Stigirl y después va a estar Mulán. Solamente tenemos que juntar las monedas del evento, canjearlas y ahí ya le pueden dar la bienvenida. Después, para subirla a nivel 2, ahí sí van a precisar juntar las fichas necesarias. Y también tenía otra duda, me dice, pero si consigues a Crique en este evento, ¿ya lo tienes para siempre? Sí, si conseguís darle la bienvenida durante el evento, después lo tienes en tu parque para siempre. Como pasa en todos los eventos, todo lo que conseguimos, ya sea personajes, atracciones, decoraciones. Después, cuando termine el evento, queda en nuestro parque. Ahora, si no le podés dar la bienvenida a juntar todas las fichas cuando termine el evento, después desaparece y solo lo vas a poder conseguir más adelante cuando lo agregan en los cofres legendarios de Mulán. Bruno me decía, Laura, ¿los cofres de Zafiro puedo obtener personajes y atracciones como la vez pasada? Bueno, ahora no están los cofres de Zafiro, pero hay otros cofres. En cada capítulo van agregando los cofres de esa historia, cuestan 60 gemas y podemos conseguir algún personaje o atracciones que nos falten de esa historia. Después veríamos también otros cofres que cuestan menos gemas, que nos dan algunas fichas que precisemos para personajes. Dono me decía, ¿y el traje cómodo de Mulán? Bueno, eso es lo último que vamos a poder hacer en el desafío de la torre. Primero debemos darle la bienvenida al personaje Crique y él nos va a ayudar a conseguir las fichas que precisamos para el traje de ropa cómoda de Mulán. Ariel me decía, Laura, si pasamos al capítulo 2, ¿podemos después seguir comprando las tazas de té que se necesita para Crique que están al principio? Sí, ahora ya pasamos al capítulo 2 y van a ver que si todavía no juntaron todas las tazas de té que aparecían en el capítulo 1, igual sigue habilitado para cambiar por monedas del evento. Entonces, en todos los capítulos van a estar habilitados todas las fichas de Crique. También me preguntaban por las monedas del evento que aparecen en las atracciones. Si ustedes se fijan en su parque, van a ver algunas atracciones, más o menos 4, que están como en un tono violeta y es porque Maléfica les lanzó una maldición. Y si tocamos, nos da como recompensa algunas monedas del evento. Son muy poquitas. En el primer capítulo nos dejaba tocar la atracción dos veces y allí juntábamos unas pocas monedas. Ahora en el segundo capítulo podemos tocar la atracción cuatro veces para que nos den monedas. Y en el tercer capítulo van a ser más monedas todavía. Igual son muy poquitas, muy muy poquitas. Así que si no las encuentran, tampoco se preocupen. Al igual que los petardos porque mucho, mucho no vale la pena. Sí, juntamos alguna cosa, pero no tanto. Querían saber cada cuánto tiempo es que aparecen las atracciones así para tocar y que nos den monedas. Y más o menos cada cuatro horas son distintas las atracciones del parque que van a aparecer ahora con la opción de tocarlas y que nos den monedas. Leslie me decía, ¿qué pasa si termina el capítulo uno y no llevo los puntos que piden? Yo le contesté, la verdad que nunca me pasó. Siempre pude completar todos los capítulos. Pero creo que de todas formas podemos avanzar al capítulo dos y comenzarlo a jugar. Pero lo que va a pasar es que al final no vamos a poder derrotar a la torre de Maléfica. Porque el capítulo uno quedó con el cristal activado. No lo pudimos completar, entonces no se desactivó el cristal que está allí en el borde de la torre. Que ese sería el objetivo que tenemos que cumplir en este evento. Desactivar cada uno de los tres cristales en cada capítulo. Entonces yo creo que no pasa nada, vas a poder seguir jugando el capítulo dos y tres, aunque no hayas completado el uno. Bueno, si alguno de ustedes sabe, me lo deja en los comentarios. Así ella lo puede leer y está segura de qué es lo que pasa si no completa algún capítulo. Carla me preguntaba, ¿sabes si en el segundo capítulo del desafío se seguirán utilizando los mismos héroes para combatir a Maléfica? O sea, Buzz, Ham, Cenicienta, Campanita, etc. Es que soy nueva jugando y no los tengo en muy alto nivel a ninguno. Y pues para empezar a subir al resto por si eligen a otros. Ahora ya pasamos al capítulo dos. Se habrán dado cuenta de que cambiaron a todos los grupos de personajes que vamos a poder enviar a desafiar la torre. Lo mismo va a pasar en el capítulo tres. Ya no nos van a servir los personajes que usábamos en el capítulo uno ni en el dos. Van a cambiar todos los grupos. Vamos a poder elegir otros personajes que tenemos en nuestro parque. Entonces, como no sabemos cuáles son los personajes que precisamos para el capítulo tres. Yo les aconsejo que suban a los personajes que tienen para subir de nivel en este momento. Aprovechen ahora porque ha llegado el momento. Capaz que los precisamos. Lo único que sabemos ahora es que, bueno, en el capítulo dos los personajes destacados. La historia principal que nos ayuda con el capítulo dos es la de los increíbles. Y en el capítulo tres sí sabemos que los personajes que nos van a ayudar son los de Mulan. Así que esos sí o sí, si ustedes los tienen, aprovechen a subirlos de nivel. Porque vamos a precisarlos para desafiar la torre. Así los dejan listos. Ruth me dice... No puede. ¿Cómo lo hace? Deberías hacer un video explicando cómo poder hacerlo. Aunque, bueno, por lo menos conseguía Nani y Cobra Bounce. Y está hablando del primer capítulo porque yo en YouTube dejé una foto de que lo había completado. Entonces, le surgió esta duda. Bueno, principalmente es por dos cosas. Una, porque mi único objetivo en este desafío es conseguir a Crique el nuevo personaje. Porque todos los demás personajes y atracciones que están disponibles para canjear con monedas del evento, yo ya las tengo. Entonces, todas las monedas que estoy ahorrando son solamente para canjearlas por las fichas que preciso para Crique. Bueno, y además de eso es que hace un montón de años estoy jugando. Tengo muchos personajes y puedo usarlos a todos. En cada grupo de personaje tenemos un montón para usar y la mayoría los tengo. Capaz que me falta, por ejemplo, Rex, que es un personaje con gemas y algún otro. Pero como los tengo la mayoría, siempre los puedo usar. Y si se cansan, también tengo otro montón de personajes que me están dando la ficha revitalizante. Entonces, siempre tengo personajes para enviar a desafiar la torre cada dos horas. Y bueno, también eso. Siempre estoy pendiente que cuando terminan de desafiar la torre, recolecto los puntos y las monedas. Y enseguida mando a otro grupo de personajes a desafiarlos. Entonces, es por eso en realidad. Porque juego mucho, desde hace mucho tiempo. Un montón de personajes que puedo usar para desafiar la torre. Y también para que me consigan fichas para revitalizarlos y volverlos a enviar. Osmar me decía, Laura, ¿te gustaría darle la bienvenida a Maléfica? Bueno, me encantaría. Ese sería un sueño cumplido, el objetivo para mí final de este juego. Pero no va a pasar. Estamos seguros que no va a pasar. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando empezamos a jugar Disney Magic Kingdoms, es Maléfica la que lanza esa maldición. Y por eso está todo el parque así, bloqueado. Las atracciones también. Entonces, de a poco nosotros tenemos que empezar a desbloquear los personajes, las atracciones, las zonas. Y así derrotar a Maléfica. Entonces, si la tenemos que derrotar, no la van a poner en el parque para poder darle la bienvenida a nosotros y jugar con ella. Bueno, y después tengo otros comentarios fuera del desafío de la torre y que se los voy a ir dejando por acá. Paola, por ejemplo, me dice, ¿cuándo vas a hacer el parque de la semana? Vamos a esperar a llegar a los 3.000 suscriptores y empezamos otra vez a mostrar el parque de la semana. Así que vayan preparando sus parques para más adelante enviármelos y así los puedo mostrar. Jonathan me decía, tendrás que hacer otro live de organización del parque. Y sí, ahora, como vieron en el episodio anterior, pude desbloquear esa zona que me faltaba. Ahora tengo habilitadas todas las zonas del parque. Así que creo que el próximo en vivo va a ser sobre eso. Organizando mi parque. Así que estén atentos porque en cualquier momento lo empezamos. A ver si puedo colocar todas las atracciones y tratar de dejar un espacio para el próximo evento que venga. También me preguntaban por videos de Disney Heroes, también de Howard Mystery. Vamos a estar jugando también. Vamos a probar porque hace un montón de tiempo no juego. Así que voy a subir alguno. Y si a ustedes les gusta, después seguimos subiendo más. Bruno me decía, ¿por dónde te puedo mandar los dibujos? Porque en el en vivo estuvimos hablando de que algunos de ustedes me enviaban dibujos que están preciosos. Y en algún momento vamos a hacer un video juntándolos todos. Así se los muestro y los comparto porque están muy, muy lindos. En la caja de descripción están todas mis redes sociales y mi mail. Así que podés enviármelo por el medio que a ti te quede mejor. José me preguntaba si tengo el barco de vapor. No, todavía no conseguí esa atracción. Sigue allí en los cofres de platino. Y ya no abro más cofres de platino porque nunca me sale nada bueno. Solo los abro cuando me aparecen en el parque, que es casi nunca. No sé, una vez al mes capaz que me toca un cofre de platino. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Me parece que voy a hacer más seguido este tipo de videos contestando las preguntas que me han dejado en el chat. Y en el momento en vivo yo no llegué a contestarles. Entonces después lo reviso y puedo contestar por acá todas sus dudas. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias!